Gloria al Señor. Señor, te quiero expresar mi gran ilusión, porque en el mundo jamás voy a encontrar la vida y sola, que sólo tú me das. Gratitud, tan sólo gratitud, que el pueblo es mi salvador. Gratitud, amor, fidelidad, mereces ir, Señor, por la eternidad. En el mundo pagaba sin temor, sin conocer, Señor, de tu perdón. Con amor me trajiste a tus pies, grabándome así el pecado acró. Gratitud, tan sólo gratitud, que puedo ofrecer mi salvador. Gratitud, amor, fidelidad, mereces mi Señor por la eternidad. Ahora quiero pedirte, mi Señor, que no vendes más la fe para poder vencer. para así llegar a tu mansión, y tu corona al fin por él la mereces. gratitud, tan sólo gratitud, que puedo ofrecer mi salvador. amor, gratitud, amor, fidelidad, que eres mi Señor por la eternidad. ¡Suscríbete al canal!